Saludos amigos, en esta ocasión José Herrera, directo desde Baseball City Campos de Entrenamientos de Tigres del ISEE. José, otra temporada más en tu carrera de la Liga Dominicana, Leones, Toros y otro año más, el quinto con los Tigres. ¿Cómo se ha visto esta primera presentación tuya en los campos de entrenamientos? Bueno, para mí me siento bien orgulloso. Le doy la gracia primeramente a Dios que no ha mantenido bien saludable, bien físicamente. Y gracias. Bueno, me siento bien. Es la primera vez que he llegado a estos entrenamientos. He visto gran entusiasmo entre los muchachos jóvenes que están practicando ahora. Y nada, para mí, yo creo que mi carrera ha sido una de las carreras, ha sido larga, ha sido buena. Y nada, yo me siento contento con todo lo que he aportado al béisbol. Una cosa importante, sí, que no fue como el año pasado que viniste con un yeso desde la Liga del Atlántico. Bueno, sí, este año no fui al hospital. Gracias a Dios, gracias le doy a Dios que tuve una temporada saludable. Me mantuve bien físicamente y logramos finalizar con buen pie. ¿Te sientes bien allá en Newark? Sí, es bien. La experiencia es bien. El equipo de nosotros es uno de los equipos que más latinos lleva. Y nos tratan bien, nos tratan bien. O sea, ¿cómo tú ves ahora esa temporada tan importante para los Tigres que comienza ahora el 15 de octubre? Bueno, para nosotros los Tigres del Liceo, ya que yo tengo con los Tigres mi temporada número 5, para nosotros siempre, cada vez que llevamos la camisa azul, nos llena de orgullo, a través de la historia del equipo Tigres del Liceo. Cada jugador que ha pasado por ahí se sabe, sabe lo que se siente, el trato, como tratan a los jugadores. Y yo creo que nosotros, desde que pasamos esa línea con el uniforme azul, yo creo que es una de las cosas grandes que le puede pasar a cualquier jugador de béisbol. José Herrera, ¿dónde tú crees que se puede arreglar lo que no se pudo obtener el año pasado? ¿Qué le faltó al Liceo que se pueda arreglar en esta temporada? Bueno, los Tigres del Liceo pasaron muchas cosas buenas, pero el juego de béisbol se predice, se comenta, se analiza, antes de los jugadores o del equipo salir al terreno de juego. Pero suceden muchas cosas, muchas cosas diferentes. Realmente, el que ha jugado a béisbol sabe que pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchos factores diferentes, que pueden cambiar las cosas. Pero cuando uno tiene buen equipo, se esperan grandes cosas, se esperan muchas cosas buenas. Finalmente, José Herrera, ¿qué puede esperar la fanaticada del Liceo para este año? Bueno, todo el mundo sabe el apoyo que nos dan los fanáticos azul. Nosotros, que formamos este equipo, es nada más trabajar un 100% y cuando pasemos esa línea, trabajar fuerte, trabajar un 100% en el terreno, darlo todo, en el terreno de juego, jugar duro, para que los fanáticos azul se sigan sintiendo orgullosos de su equipo. Y nada, los jugadores, los Tigres del Liceo, que se reporten temprano, que vengan a trabajar, que vengan a formar parte del equipo temprano para que conformemos, como siempre, uno de los grandes equipos de esta línea. Gracias a José Herrera, directo desde Baseball City, Campos de Entrenamientos, Tigres del Liceo, hogar de los cachorros de Chicago, en la Liga de Verano, en Boca Chica. Hasta la próxima.